buenos días buenas tardes buenas noches quisiera decirles una opinión que va a presidir este pequeño vínculo con ustedes esta pequeña comunicación la dosis que es que el norte global y el sur global la pugna entre estas dos globalidades está constriñendo está apretando a los pueblos está impidiendo que se manifiesten y actúen libremente el norte global ya sabemos lo que es eeuu la unión europea y sus aliados aproximadamente el 15 por ciento de la población del mundo el sur global que es una concepción que se ha empezado a manejar últimamente sobre todo a partir de la guerra en ucrania y en gaza es todo el sur india rusia china los brics verdad brasil que más o menos contemplan el 15 el 85 por ciento de la población perdón que sucede entonces hay una fuerte pugna entre el norte global y el sur global que va marcha hacia lo que decimos del mundo unipolar al mundo multipolar muy bien pero cualquiera que se salga de ese libreto queda permanentemente atornillado por esa contradicción que es tan fuerte entonces quienes están en la órbita del norte global verdad este no admiten son totalmente intolerantes a opiniones diversas por ejemplo si uno vive en eeuu o en alemania y se manifiesta en solidaridad con el pueblo palestino inmediatamente está echado de hacerle juego a rusia a irán oa china y al revés si usted vive en rusia o en china este o en irán y las mujeres de irán por ejemplo que se han venido manifestando es acusada son acusadas de hacerles el juego a los yanquis a la unión europea verdad a los enemigos del sur global esto ya sucedió en la historia de la humanidad no hace tanto tiempo cuando el bloque eeuu eeuu democrático se decía y el socialismo presidido por la unión soviética entonces si usted luchaba en el salvador por ejemplo contra los hacendados y contra el imperialismo yanqui este era acusado de hacerle el juego a rusia y si estaba en hungría o en checoslovaquia y se manifestaba por sus libertades y por sus derechos era acusado de hacerle el juego a los yanquis entonces ahora hay un cambio que es que no hay socialismo y nadie lo reivindica salvo algunas cuestiones que plantea china pero lo cierto es que la libertad la independencia de los pueblos para para luchar se ve constreñida se ve apretada se ve aplastada por esta brutal contradicción que aparece hoy en el mundo y eso nos hace mucho daño y lo vemos claramente hoy en venezuela donde incluso la izquierda está profundamente dividida los que dicen que hubo un fraude electoral en general son la derecha pero también lo dicen muchas personas de izquierda en en venezuela emiliano terán mantovani edgardo lander y muchos intelectuales dicen no esto esto fue un fraude y esos izquierdistas que critican al gobierno de maduro son acusados de hacerle el juego a los y a su vez este los que dicen que este hubo no hubo fraude y las elecciones fueron limpias son acusados de estar con irán con rusia con china con cuba etc aquí hay un grave problema es que la expresión libre de los pueblos está cada siendo cada vez más difícil y compleja sin que te acusen de una cosa o de otra yo personalmente creo que hubo fraude soy anti imperialista y anti yanqui pero las evidencias me están diciendo hay alguna gente que de izquierda y algunos pocos que somos de izquierda y decimos no mire muchachos hubo un fraude vamos a empezar por ahí no y hay represión y hay muertos y hay una violencia fuerte entonces con este este lío de ser de izquierda de ser anti imperialista pero a su vez decir esto funciona mal esto no va no hay libertades no sé qué parecería que le estás haciendo el juego al otro bando yo creo que esto es terrible para los pueblos creo que es una contradicción que es ajena a los pueblos el norte global y el sur global son expresiones de una lucha de poderes de estados naciones muy poderosos que buscan posicionarse este para seguir dominando a sus poblaciones y expandirse al resto del mundo y los que ya están expandidos como eeuu este mantener ese poder difícil difícil porque insisto seguir siendo independiente seguir siendo autónomo seguir teniendo libertad de pensamiento y libertad de criterios en este periodo de la historia parece que es sinónimo de estar vapuleado por unos y otros y yo quiero decirles este que yo defiendo al pueblo palestino en cualquier lugar del mundo y si te critican o te mal juzgan por defender al pueblo palestino bueno sucede sobre todo en europa y en eeuu también defiendo la libertad de los trabajadores de china y las mujeres de irán y las minorías y los trabajadores de rusia que muchas veces no pueden expresarse libremente entonces hay pueblos y hay estados y en esa contradicción pueblos estados pueblos geopolítica yo creo que no tenemos otra alternativa que elegir por los pueblos aunque los pueblos se equivoquen aunque los pueblos a veces vayan por lados que uno no esperaba que fueran pero es parte de la historia actual y como vivimos un periodo muy confuso y donde las guerras tienden a extenderse ya se habla de guerras nucleares bueno tenemos que sentarnos tenemos que observar bien lo que está pasando y no permitir que los principios que los valores y la libertad de expresión la libertad de opinión la libertad de organización son valores defendibles en cualquier lugar del mundo bajo cualquier régimen y no la vamos a subordinar esas libertades ese derecho que tenemos los pueblos las y los de abajo para enfrentar a los poderes no vamos a andar midiendo si yo hago una huelga si hago un corte de ruta si eso favorece al imperio tal o al imperio cual no es el sector social que tiene derecho a manifestarse derecho a protestar independientemente independientemente de lo que hay detrás de eso que siempre puede ser susceptible de sospecha de beneficiar a otros neguemos esa realidad y trabajemos para que la libertad de los pueblos la libertad de acción y de pensamiento se mantenga íntegramente muchas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.